Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. Veinte años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. La Constitución cumple 45 años y hacía tiempo que no estaba tan presente en la conversación pública. Durante semanas se ha hablado de si encajaba en ella o no la amnistía a los líderes del procés. Según el CIS, la Carta Magna es la institución que genera más confianza en los ciudadanos, aunque una gran parte de ellos no había nacido cuando se votó. Hemos hablado con jóvenes estudiantes de derecho constitucional para saber cómo la ven, si creen que aborda todos los consensos importantes o si necesita reformas, y cómo de flexible es para incorporarlas. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país. ¿Te representa la Constitución? Ojalá haber votado una Constitución, pero porque más que nada es la ley más fundamental del ordenamiento jurídico español y es la base por la que se rigen todas las leyes ahora mismo en España. Sí es cierto que la Constitución queda en muchos aspectos un tanto abierta, debatibles, pero hay que pensar como la gente de aquella época, del 78. Acabamos de salir, como hemos dicho, de un periodo complejo, dictadura, momentos de persecuciones, etc. Por lo cual era necesario la redacción. Hola, José. Hola, Ana, ¿qué tal? José Hermida es mi compañero de política del país. Estábamos escuchando a dos estudiantes de primero de derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí estuvieron mis compañeras Jimena Marcos y Belén Remacha charlando con ellos y con compañeros suyos sobre la Constitución, porque llevan tres meses estudiándola, estudiando la asignatura de Derecho Constitucional y ya los has escuchado. ¿Les parece que quienes votaron la Carta Magna aquel 6 de diciembre del 78 tuvieron mucha suerte? ¿Tú te acuerdas de aquel día? Sí, yo me acuerdo, me acuerdo. Bueno, no exactamente de ese día, así un poco más vagamente, pero sí, yo tampoco la voté, aunque soy mucho mayor que ellos, tenía 15 años todavía. Pero bueno, sí me acuerdo de la excitación que había en el ambiente de que estábamos emprendiendo una nueva etapa, que la historia de España estaba cambiando y que por fin íbamos a conocer aquello que se llamaba democracia y que nos parecía una cosa muy lejana, que estaba más allá de los Pirineos. Vamos a ir escuchando momentos de esa charla y a comentarlos. Yo creo que tiene que ser un poco complicado, porque si no, cada cambio de legislatura estaríamos aprobando de nuevo reformas acerca de la Constitución, que es la ley fundamental. Entonces, en teoría no está pensada para modificarse cada legislatura, cada cuatro años, como por ejemplo la ley de educación, cada cuatro años cambia. Podemos remontarnos a la Constitución de la de Querétaro en 1917, que podemos ver cómo ha sufrido 707 modificaciones. Por lo tanto, creo que eso da una inseguridad jurídica bastante grave. Yo es que no acabo de estar muy de acuerdo con vosotros dos. Entiendo vuestra idea, lo de México está muy bien pensado, pero si nos fijamos en algún país más cercano en el que hemos basado parte de nuestra Constitución, como puede ser Alemania, ellos han hecho 60 reformas constitucionales y no creo que tengan una Constitución inestable. Fíjate que las dos reformas que hemos hecho en España justo son de temas caras afuera de España, quiero decir, dentro de España tenemos un lío de consensos, de ponernos de acuerdo y hay demasiadas ideologías, que no está mal, ¿eh? Al final es riqueza política, pero, hombre, no podemos ser tan exigentes a la hora de aprobar una reforma constitucional y hay cosas que se tienen que cambiar. Abrir la puerta a reformas constitucionales haría que estar a la par con el resto de Europa, porque ahora mismo tenemos una mentalidad muy de 1978, diría yo, y las cosas cambian con el tiempo. Es interesante, han traído muchas referencias a otros países y también han hablado de reformas. ¿Se pueden votar algunas? ¿Es demasiado rígida la Constitución española? Sí lo es. Como decía uno de los estudiantes, solo ha habido dos reformas y en ambos casos era de alguna manera una imposición o una sugerencia europea y nada más, por iniciativa propia no ha habido ninguna. A ver, sobre todo lo que es, yo casi diría, virtualmente irreformable es el grueso de la ley fundamental, ¿no? Lo que se refiere sobre todo a la organización territorial, el modelo de Estado y demás. Hay que tener en cuenta que en el momento en que se hizo, pues todavía flotaba sobre el ambiente y tuvo mucha influencia un miedo, era el temor a desenterrar la vieja discordia que en su momento originó la guerra civil. En aquellos años se consiguió un consenso, un consenso que abarcaba pues desde los franquistas reconvertidos a la democracia hasta el Partido Comunista y se entendía que aquel consenso era un equilibrio muy delicado y había que preservarlo y no ponerlo en peligro. Y a raíz de eso pues se imponen unas condiciones para reformar, insisto, lo que es el tronco central de la Constitución, pues bastante leoninas, ¿no? ¿Leoninas por qué? ¿En qué consisten? Bueno, tendría que tener en primer lugar la aprobación de dos tercios de las Cortes, es decir, de las dos cámaras, del Congreso y del Senado. Si tuviese esa aprobación habría que disolverlas y convocar elecciones y de las cámaras salidas de esas nuevas elecciones tendrían de nuevo que ratificarlas también por dos tercios, es decir, un sistema muy, muy complicado. Pues escucha qué añadirían ellos a la Carta Magna o qué cambiarían, porque también hubo debate. Yo creo que hay cosas en la Constitución que deberían reformarse, como es, por ejemplo, bueno, lo estaba antes comentando con mis compañeros, la formación de los políticos. En la Constitución dice que todos podemos ser diputados, pero no necesitas un conocimiento para llegar a ese punto. Por ejemplo, si eres ministro de Sanidad, deberías tener un conocimiento sobre la sanidad o de justicia, pues que menos que haber estudiado de Derecho. Creo que deberíamos incluir más cosas en la Constitución. ¿Cómo qué? Por ejemplo, no sé, Derecho ahora de los LGTBI que ahora no es tan reconocido y ahora pues debería haberse, no sé. Bueno, yo creo que la Constitución ya nos dice que todos los españoles, todos somos iguales ante la ley, entonces considero que todos estamos ya incluidos en la Constitución. Y creo que no importa tu orientación sexual o cómo te sientas tú, que la ley te recoge a ti igual que a mí y igual que a todos. Mencionan los derechos LGTBI porque sienten de alguna manera que no está esa sensibilidad recogida. En realidad, en lo que es el espíritu y los valores de la Constitución sí se contempla, porque se establece la igualdad de los españoles ante la ley y se prohíbe la discriminación por razones de ideología, de raza, de sexo, etc. Es verdad que, bueno, pues en aquellos tiempos estos temas no estaban en un primer plano como están ahora y que quizá estaría mejor recogerlo de forma expresa y poner que también no se permite la discriminación por razones de orientación sexual. Lo reforzaría, aunque yo creo que los derechos están igualmente garantizados. Con el texto actual de la ley fundamental. Y otras cuestiones que también les interesaban eran los debates políticos que también tenían que ver con la separación de poderes, en este caso el judicial. La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso, por el Senado y también por el Gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto es independiente el Poder Judicial si son elegidos por el Gobierno y demás? Yo creo que es muy importante la independencia de los jueces y ser no de ningún partido. Por ejemplo, ahora en el Tribunal Constitucional uno de los magistrados es exministro de Justicia. ¿Hasta qué punto es independiente el Poder Judicial? Sí. Sobre este asunto hay bastante confusión y veo que llega incluso a los estudiantes de Derecho. Porque el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Es verdad que está compuesto por magistrados o juristas de reconocido prestigio, pero no es. Es lo que se llama un Tribunal de Garantías, que tiene un estatus, es verdad, que un tanto peculiar o extraño, si queremos, pero no es Poder Judicial. Y digo también que hay confusión porque, vamos a ver, en España participan el Congreso, el Senado, el Gobierno del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero esto no es una peculiaridad española, ni es una cosa extraña. Hay sitios en que es peor. En Estados Unidos, la Corte Suprema, que hace las funciones como aquí el Tribunal Constitucional, sus magistrados son nombrados a dedo por turnos, pero por el presidente. Ahora mismo tiene una mayoría conservadora por el gran intervencionismo que tuvo en su momento Trump. Entonces, esto es una discusión. Bueno, dejarlo en manos de los jueces, el nombramiento de estos tribunales, pues también tiene el peligro del corporativismo. Todo tiene sus efectos secundarios. Por un lado, la politización. Por el otro, el corporativismo. Es un asunto complejo. Jose, en realidad, estos estudiantes están hablando de algo que dice el Gobierno para celebrar este 45 aniversario. La Constitución habla de quiénes éramos, pero también deja abierto escribir cómo vamos a ser, cómo seremos. ¿Estás de acuerdo? Sí, obviamente. O sea, la Constitución consagra un régimen de libertades como no había habido nunca en España o, bueno, al menos que se consolidó con una duración que no se había tenido nunca. La Constitución republicana también era de una democracia avanzada y la Constitución es lo suficientemente flexible en muchos aspectos, sobre todo en el reconocimiento de derechos y demás, que tiene escritas muchas cosas, pero deja también muchos folios en blanco para que los podamos ir escribiendo según avanzan los tiempos. Ahora me sigues contando, Jose. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Vamos a pasar a votación de conjunto el texto de la modificación constitucional. Sí, 316. Sí, 316. No, 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. De hecho, desde el 78 solo ha habido dos reformas de la Constitución que ya han sido aprobadas, la de 1992 y la del 2011. Y ambas dos fueron muy rápidas y de servicio urgente. Pero la recordáis ver en la tele, en la radio. No como tal, no como tal. ¿En qué consistía esa reforma? En casi medio siglo se ha reformado solo dos veces. La última, el 2 de septiembre de 2011, en el Congreso de los Diputados. Aún así, fue muy difícil llevarlo adelante. A ver, yo me acuerdo que la palabra era pasiva, creo que era. O sea, de sufragio, activa, pasiva. Y entonces eso permitía en municipios a personas europeas votar, creo. O sea, de la Unión Europea. Estos son alumnos José de Primero de Derecho. Tienen 18 años. Claro, es normal que no se acuerden exactamente de cómo fue esa reforma. Pero ¿cuál era el contexto político-económico para hacerla? ¿Qué significó en la legislatura de Zapatero? Bueno, el contexto era el de la brutal crisis que se originó a partir de 2008. Estaba en España en su momento más crudo y con la amenaza de que el país fuese intervenido por las instituciones europeas, como sucedió con Portugal o con Grecia. España estaba bajo esa amenaza que hubiese supuesto la imposición de una política de austeridad todavía más extrema y más radical que la que se impuso. Entonces, el gobierno, digamos que como para presentarse como un alumno aplicado dentro de Europa y ante las instituciones de la que entonces se llamaba la Troika, que eran la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, reforma la Constitución a toda prisa, a toda prisa, mediante un acuerdo exprés con el Partido Popular. Y es una reforma de bastante calado porque, por un lado, establece que nunca se podrán superar los límites de déficit y de deuda que marque la Unión Europea, obliga a aprobar todos los años una ley para establecer un límite de déficit y, sobre todo, y que creo que fue lo más polémico, establece que cuando el Estado tiene que afrontar sus obligaciones financieras, la prioridad principal, por encima de cualquier otra cosa, incluso que la prestación de servicios básicos, será el pago de los intereses de la deuda, es decir, el pago a los acreedores internacionales. Ese fue el contenido fundamental de esta reforma que, además, también resultó polémica porque se hablaba de lo difícil que era cambiar la Constitución y poner a los partidos de acuerdo y urgidos por la presión internacional. Todo se hizo muy a prisa, sin apenas debate y, aunque no era obligatorio someterlo a referéndum, hubo personas que proponían que se consultase a los ciudadanos, pero no se hizo así. Hablas de polémicas y escucha. Una reforma monárquica que se ha planteado tantas veces que es la preferencia que tiene el varón sobre la mujer a la hora de derivar el trono, no sé cómo decirlo exactamente. Teniendo en cuenta que el rey actual tiene una hermana que es mayor que él, habría sido un poco contradictorio, bueno, que ahora Leonor heredara la corona, pero que su padre herede la corona con preferencia y que su hermana mayor no la haya heredado en su momento. Este asunto de la prevalencia del varón sobre la mujer en la línea sucesoria de la corona es la prueba de que se ha instalado una especie de temor reverencial a tocar cualquier aspecto de la Constitución como si fuese un texto sagrado, porque sobre esto existe un amplio consenso. No hay ningún partido que abiertamente se oponga a ello, parece de sentido común y acorde con los tiempos. Y sin embargo, no se ha abordado nunca. Es verdad que la situación no lo obligó, pero hubiese habido un grave problema si de repente los actuales reyes hubiesen tenido un hijo varón después de las dos chicas que llegaron al principio, porque hubiésemos visto que él tendría que ser el heredero por encima de sus hermanas. Pero bueno, es un asunto que no se toca porque hay un temor reverencial a que tocar algún aspecto de la Constitución, incluso en aquello en que hay un amplio acuerdo, un amplio consenso, puede provocar lo que ya en su día se llamaba abrir el melón, es decir, abrir otro tipo de debates que asustan más y que suscitan mucho más controversia. Como por ejemplo la reforma del modelo de Estado, la reforma definitiva de la Carta Magna. Es que a mí tanta rigidez me parece un poquito innecesaria considerando que existen tantas repúblicas y tantos sistemas presidencialistas y parlamentarios que funcionan perfectamente y aunque comprendo que la monarquía aquí funciona y no presenta problemas, pero es que el rey al fin y al cabo desarrolla funciones meramente simbólicas. Tampoco tiene una participación política importante que requiera tanta protección a esa institución. Entonces creo que debería plantearse la posibilidad ciudadanal de que decidan si quieren continuar de esta manera, que estaría perfectamente bien, o si quieren cambiar y orientarse hacia otros modelos. Yo no me plantearía, pero por el hecho de que... ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es una república donde habría también un presidente de una república que hubiese sido elegido por nosotros, puede ser, pero vamos a encontrar a alguien más formado que el rey ahora mismo, por ejemplo. El rey ha estudiado aquí en la Universidad Autónoma de Derecho, estudió militar en mar, tierra, aire, conociendo el ejército perfectamente o intentándolo. Y yo creo que no va a haber nadie que pueda ejercer mejor su cargo que él, que está perfectamente preparado desde niño para llevarlo a cabo. Que nadie cuestiona en este caso la competencia y la formación del rey, pero es que no sería la sustitución de él en su cargo, sería la sustitución de un entero modelo y un sistema político, al fin y al cabo, por el que se rige el país. Entonces la monarquía dejaría de existir, en cierto modo. A mí lo que me daría miedo, y entiendo por la gente que no quiere hacer un referéndum, es que la gente se mueva solo por... Quiero decir, que no se forme, que no entienda, que simplemente lo elija por tonterías. ¿Está en la conversación pública? ¿Está la gente preparada para un cambio así? En la conversación pública, yo no veo que sea un asunto que sea ahora mismo de los que suscite más controversia, pero bueno, sí hay opiniones encontradas. Tenemos encuestas recientes que demuestran que el apoyo abrumador que tuvo la monarquía en los años 80, 90, incluso a principios de siglo, ya no es así, y que hay, en el mejor de los casos, una división de opiniones con cierta ventaja para los partidarios de la República. Ahora bien, esos son de esos asuntos que yo considero que son, con la Constitución actual, virtualmente irreformables. Es decir, exigiría ese método reforzado de dos tercios, y yo creo que es imposible ahora mismo alcanzar un consenso tal para reformar el sistema de Estado, para pasar de una monarquía a una república. Otra cosa es que sí, y esto se ha planteado, pero tampoco se acaba de abordar, pues precisamente también por esa especie de temor a tocar nada al que aludía antes, pues reformar algunos aspectos referidos a la monarquía. Y sobre todo una cuestión, que es acotar la inviolabilidad del rey. Es decir, establecer claramente en la Constitución que el rey es inviolable a efectos jurídicos solo en aquello que respecta a su actuación como pública, como jefe de Estado. Porque con la interpretación que se ha hecho a raíz de los escándalos de Juan Carlos I, ahora mismo esa inviolabilidad es total. Es decir, cualquier delito, incluso el delito más abominable que nos podamos imaginar que cometiese el rey, tal como se ha interpretado ahora, no sería perseguible penalmente. Bueno, eso se podría reformar, retocar a la Constitución con un recorrido mucho más sencillo, pero bueno, también como tantas otras cosas, está aparcado, ¿no? La pregunta que me surge es ¿por qué hay esta proyección al rey? Porque al final el rey, aunque a mucha gente no vea el sentido de tener un rey, a mí me parece una figura súper interesante porque al final, quizá a nivel funcional ahora ya no es lo que era, obviamente, y casi no decide nada. pero a nivel institucional, quiero decir, el rey representa, es un signo de permanencia, de solidez del país y me parece una figura, pues como digo, muy enriquecedora, enrique, bueno, no me sale la palabra, que enriquece mucho al país, básicamente. A ver, al final, para mí dos somos iguales y que sea el rey alguien porque haya nacido de cierta familia, no le da derecho a hacer lo que quiera. Yo creo que el rey no debe ser una figura superior en cuanto a cosas penales. Sí que es verdad que es una figura, o sea, yo no soy igual que el rey, obviamente, es más importante políticamente que yo, pero creo que si él comete un delito debería tener la misma responsabilidad. Tú estás en el Congreso, ¿cuál es la posición de los grupos? Bueno, la posición de los grupos es, digamos, prácticamente un 80% del Congreso respalda la monarquía, ¿no? Es decir, los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, son monárquicos, lo es también la extrema derecha de Vox. Sumar no lo es, no es, es republicano, pero digamos que tampoco es una de las principales líneas de combate y los más hostiles a la monarquía son las formaciones nacionalistas, pero bueno, claro, son una minoría en el Congreso. La derecha hace bastante tiempo que intenta presentarse como la única monárquica o la defensora de las esencias de la monarquía y acusa al PSOE de conspirar contra la monarquía porque tiene aliados parlamentarios que son republicanos, pero lo que es cierto es que el PSOE y lo ha sido durante estos años un pilar claro en defensa de la monarquía y el PSOE ha votado con la derecha para parar iniciativas de sus socios parlamentarios que pretendían pues desde investigar al rey emérito, investigar en general a la institución monárquica, precisamente acotar la inviolabilidad del rey y en todos estos asuntos el PSOE ha sido un firme pilar en defensa de la monarquía. José, otra reforma que se ha planteado es la de quitar la palabra disminuido para referirse a las personas con discapacidad. Esas son las típicas cosas que sí demuestran que hay partes en que la constitución se ha quedado vieja, porque ese término disminuido psíquicos parecía normal en 1978 y hoy realmente lo consideramos claramente ofensivo porque lo es. A ver, sobre esto hay un amplio acuerdo en cambiar esa expresión por personas con discapacidad, los colectivos implicados lo han pedido varias veces, lo que ocurre que en la anterior legislatura el entonces líder del PP Pablo Casado se opuso con el argumento de que no quería y volvemos a lo de antes no tocar nada de la constitución porque eso abría la puerta a que de repente se colasen las demandas independentistas y de cambio de modelo territorial y demás. Un argumento que a mí sinceramente me parecía muy cogido con pinzas porque abordar este pequeño matiz no significa que haya que abordarlo todo y ahora ya el nuevo líder del Partido Popular el actual líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijo sí se ha mostrado abierto a reformarlo con lo cual parece que esto sí se podría abordar lo que no hay de momento es fecha ni sabemos cuándo pero bueno si hay una pequeña reforma constitucional a la vista que puede parecer más probable o más verosímil es esta. Desde luego para los estudiantes estaba claro. Sí siento que eso habría que modificarlo porque al final el término que utiliza la Constitución es un poco que no dudo que no fuera con intención de ofender pero sí al final parece que ofende a los discapacitados entonces sí. A ver yo creo que es un buen punto que igual discriminados o sea que si sienten discriminados pues habría que verlo pero yo creo que ya hemos avanzado en ese tema con la ley de justicia involuntaria en el que se considera a las personas con discapacidad bueno se les da más autonomía y les permite tomar más decisiones en su vida y ser más independientes asegurando sus deseos y voluntades para tomar las decisiones sus propias decisiones. En el ámbito constitucional pues no creo que haga mucha no sea de gran trascendencia el cambio pero que si se hace tampoco va a significar ningún problema. pues precisamente ya viene reforzado en otro ámbito en el ámbito civil. Estamos hablando de la constitución que cumple 45 años siempre se dice que tuvo 7 padres por cierto tuvo también 27 madres de las que se habla menos diputadas y senadoras que fueron clave en aquellos debates parlamentarios en las comisiones de trabajo. En todo caso Jimena y Belén les preguntaron a los estudiantes de Constitucional ¿cómo sería un proceso constituyente hoy? A ver yo no creo que tendría que ser muy diferente a lo que fue entiendo que lo que me preguntas tú es que hubiese más diversidad de edades de formas de pensar pero al final esto yo creo que se resume muy bien con las ideologías políticas justo he visto antes de venir aquí los padres de la constitución y pues había un poco de todo había un catalán incluso había un poco o sea que yo creo que está bastante conseguido. Yo es que creo que a día de hoy es verdad que hay muchas más ideologías y mucha más gente con muchos puntos de vista diferentes pero es que algo realista es que las mayorías siempre van por encima de los demás el que tiene mayoría es el que gobierna o el que tiene mayoría es el que toma las decisiones importantes en el país entonces creo que aunque ahora haya muchos más puntos de vista como hay algunos que son minorías no se tendrían en cuenta ni aunque se volviera a formar una nueva constitución nunca todos estaríamos a gusto y nunca tendría todos los puntos de vista que nos gustaría entonces creo que es verdad que eran siete hombres de determinada edad y tal pero al final hicieron una cosa que dentro de lo que cabe está blindada para bien o para mal tiene sus cosas como todo pero ha aguantado muchos años y tiene pinta de que va a seguir 45 años va a cumplir dentro de nada yo creo que hoy abordar un proceso constituyente es virtualmente imposible no habría en el actual grado de polarización de confrontación y de enfrentamiento político que hay en España es imposible alcanzar el consenso mínimo que requeriría un cambio constitucional hay diversas fuerzas que hablan de la necesidad de cambiar la constitución pero para propósitos completamente contradictorios es decir una parte de la derecha la extrema derecha quiere acabar con el estado de las autonomías y los grupos nacionalistas e independentistas quieren introducir en la constitución el llamado derecho de autodeterminación fuera de eso las diferencias entre el PP y el PSOE son también en estos momentos gigantescas y ni hoy ni creo que en unos cuantos años será posible abordar un proceso así alcanzar el mínimo acuerdo para abordar un proceso así un proceso de cierto alcance de cambiar cosas sustanciales de la constitución no pequeños matices pues como el que hablábamos de las personas con discapacidad y ya por último le preguntamos a estos estudiantes si habían tenido alguna relación con la constitución antes de empezar a estudiar derecho a mí me ahora me he dado cuenta ahora estudiando constitucional la gente que no ha estudiado constitucional no sé cómo entiende cómo funciona el país y no veo en plan veo a mis amigos y dudo que puedan llegar a entender cuando tengan no sé qué edad cómo funciona el país si no han que decir yo no sabía nada antes de estudiar y te ayuda muchísimo a entender muchas cosas que te pasan en el día a día y que son importantes de hecho creo que sería importante que se estudiase constitucional en el colegio nos falta eso en la calle esa cultura constitucional José sí yo creo que la gente en líneas generales sabe que la constitución ampara sus derechos básicos y más o menos pues también es consciente de cuáles son los valores democráticos que inspiran la constitución pero claro es un texto lo suficientemente extenso y con su complejidad y han pasado muchos años y sí hay bastante desconocimiento de muchos aspectos de la constitución yo me estaba acordando por ejemplo que Pablo Iglesias en sus tiempos de líder de Podemos en sus campañas electorales repetía mucho un artículo de la constitución que dice que toda la riqueza del país incluida la que está en manos privadas está subordinada al interés público pues a mucha gente aquello le parecía en fin asombroso pero así figura en la constitución porque era muy avanzada en muchos aspectos pero bueno ha ocurrido eso y también lo que ha ocurrido es que todos los españoles menores de 63 años no hemos votado la constitución y esto yo creo que también contribuye un poco al desconocimiento y al alejamiento y un poco pues esta falta así efectivamente de más cultura constitucional José gracias gracias a ti Ana y gracias también a Pera, Lucía, Laura, Miguel, María, Alba, Micaela, Dana, Bradley y a su profesor de Constitucional Gonzalo Carranza este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Belén Remacha la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País mañana volvemos con más historias gracias por escuchar Gracias por ver el video